La situación en las bolsas ha dado un salto hacia atrás de casi tres semanas. Estamos ahora como antes de que se aprobaran las medidas de austeridad en el Parlamento griego. Sin embargo, los analistas de Link Security señalan que estamos aún peor porque ya no son solo las economías menores las que están en entredicho, Portugal o Irlanda, sino que también comienzan a verse afectadas economías mayores como la española o la italiana. En este sentido, estos analistas afirman que mientras las autoridades no den una solución factible, unas medidas contundentes, las bolsas seguirán bajo presión y la temporada de resultados que se iniciaba con Alcoa ayer con cifras mixtas. Y hoy con Banesto en España, así como los datos macroeconómicos, quedarán en un segundo plano. Miramos ahora al otro lado del Atlántico, donde los temores por la deuda soberana europea se unen también al debate sobre el techo de endeudamiento en el propio país. Dicen los analistas de Banif que esto también es un foco de riesgo soberano al otro lado del Atlántico y estos expertos esperan un acuerdo que sea menos ambicioso, que sea de en torno a 2,5 billones de dólares con un componente de reducción del gasto público mayoritario. En este sentido, miramos también a la renta variable asiática que sigue la estela bajista dejada por las plazas europea y estadounidense y además hoy ha habido decisión de tipos en el Banco de Japón, ha mantenido el precio del dinero invariable y además ha dado una nueva previsión de crecimiento a la baja hasta el 0,4% para 2011 desde el 0,6% anterior. Con todo esto, la renta variable europea comienza la sesión con descensos superiores al punto porcentual después de que la recién estrenada directora gerente del FMI, Lagarde, haya dicho que tanto el FMI como la Unión Europea no están listos aún para hablar de un segundo rescate a Grecia y atentos porque hoy en nuestro país el presidente del Consejo Europeo se reúne tanto con el Rey como con Zapatero. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias por ver el video.